Y dos sujetos señalados de asaltar a un repartidor de carnes frías fueron perseguidos por policías de Zapotlanejo. Después de varios kilómetros, lograron detenerlos. Detonaciones de arma de fuego se escucharon en la colonia Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo. Eran disparos contra policías municipales que iban en persecución de un vehículo. En el vehículo escapaban dos sujetos señalados de minutos antes cometer un robo a un repartidor de carnes frías. La persecución duró varios kilómetros y más unidades se sumaban al apoyo. La intensa persecución concluyó a mitad de esta calle donde interceptaron el vehículo y además detuvieron a los dos sujetos. Aquí se aseguran los vehículos. Por allí hubo detonaciones de arma de fuego. Por lo momento tenemos dos detenidos, dos detenidos, el vehículo asegurado, y tenemos dos armas, dos armas cortas. La zona permaneció fuertemente resguardada para las investigaciones. En la persecución no hubo lesionados, pero sí hubo una patrulla dañada. Tras chocar contra el vehículo que era perseguido, los presuntos ladrones fueron subidos a la patrulla para ser llevados ante el Ministerio Público. Con imágenes de Fernando Chávez, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.